A la sábana un caballero fue, con un acento de la capital A la sábana un caballero fue, con un acento de la capital Usaba gafas oscuras de Ray-Ban, y unas tabarcas que no le quedaban Usaba gafas oscuras de Ray-Ban, y unas tabarcas que no le quedaban Vino a pedirme que yo le enseñara, como se toca la cumbia del pueblo Vino a pedirme que yo le enseñara, como se toca la cumbia del pueblo Porque quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben como es ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera Y yo le dije, usted puede aprender, haciendo práctica de noche y día Pero tendría que ser taiwanés, pa' que la copia le salga perfecta Porque una cosa es el indio, y otra cosa es la antropología Porque una cosa es el indio, y otra cosa es la antropología A mí me dijo el caballero aquel, que pa' pegar allá que se raizal A mí me dijo el caballero aquel, que pa' pegar allá que se raizal Y que por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición Y que por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición Aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa ya se apetecía Aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa ya se apetecía Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Y me preguntaba que yo le dijera ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Y me preguntaba que yo le dijera Y yo le dije, usted puede engañar, al que no entiende de la melodía Pero si usted lo que busca es raíz, tiene que irse pa' su capital Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología